saludos mi gente nos encontramos en el pueblo de luquillo en la capital del sol estamos aquí en la urbanización brisa del mar propiedad reposeída por el gobierno federal la cual se va para subasta por 111 mil dólares o mejor oferta 111 mil dólares o mejor oferta quiero advertir ya que este vídeo dura un poco más de lo usual ya que esta propiedad consta de dos unidades en total sería cuatro habitaciones y dos baños abajo tiene tres habitaciones dos baños con su sala comedor patio marquesina balcón como van a estar observando en el vídeo y arriba tiene una habitación y un baño su balcón con una bonita vista a lo que es el mar que lo van a estar observando más adelante así que les exhorto a que se queden hasta el final del vídeo que le den like y que se suscriban a nuestro canal para que youtube le notifique a usted cada vez que ventas de casas módicas en un vídeo así se mantiene informado de las propiedades que subimos martes miércoles jueves y algunos viernes y por ahí también algunos sábados así que tratamos de mantener a nuestro cliente informado de las propiedades que nos surgen también tenemos propiedades en otros pueblos adhesivo aguadilla salina guayama aguas mayagüez cabo rojo junta en muchos pueblos más así que si usted está buscando propiedad en algún pueblo de la isla de denos una llamada al 9 3 9 2 6 7 3 5 9 6 9 3 9 2 6 7 3 5 9 6 y con mucho gusto le estaremos informando sobre las propiedades que tenemos disponibles si no la tenemos pues si usted nos permite nos quedamos con su información con su nombre y teléfono y le estaremos indicando cuando tengamos que esa propiedad disponible 9 3 9 2 6 7 3 5 9 6 cómoda residencia área céntrica cerca de habilidades principales entre otros también le exhortamos a que visite nuestro blog en venta de casas módicas punto blogspot.com venta de casas módicas punto blogspot.com allí tenemos información sobre las propiedades sobre sus requisitos para poderlas comprar el requisito más importante que le puedo adelantar en este vídeo es que usted esté precualificado necesita estar precualificado porque así usted sabe hasta qué precio usted puede buscar una propiedad y también necesita contar con un dinero porque si usted le interesa esta propiedad y le aceptan la oferta que usted hace usted necesita tener un dinero que se conoce como opción para poder separar esta propiedad y es de mil dólares si no tiene ese dinero pues lamentablemente pues no no podría entrar en la subasta porque requisito que usted lo tenga el requisito que esté bien informado pero para eso tiene a venta de casa módicas y lo consigue al 9 3 9 2 6 7 3 5 9 6 9 3 9 2 6 7 3 5 9 6 y le estaremos orientando con mucho gusto con mucho gusto sobre los requisitos para poder adquirir esta u otra propiedad como pueden observar es una propiedad que tiene patio tanto al frente como atrás así que como pueden observar tiene bastante patio para poder inventar llámenos mi gente se le interesa esta propiedad al 9 3 9 2 6 7 3 5 9 6 9 3 9 2 6 7 3 5 9 6 vamos a estar ahora mostrando lo que sería la segunda unidad que es de su espacio su portón de seguridad Es como un pequeño apartamento, mi gente, de una habitación, como lo indicé anteriormente, y su baño, su cocina, bastante poco. Si le interesa esta propiedad, comuníquese a 939-267-3596, 939-267-3596. Si tu me gusta mi gente, no tuve en llamar, no tuve en llamar. 939-267-3596, venta de casa móvil que está aquí para orientarlo, para que usted vaya bien orientado a la hora de comprar una propiedad. 939-267-3596, 939-267-3596. Mi gente, nos despedimos, espero que les haya gustado este video, esta propiedad ubicada en el pueblo de Luquillo, en la organización Brisas del Mar, que como podrán observar un poquito más adelante, van a ver esa vista espectacular al mar. Llámenos, llámenos mi gente, 939-267-3596. Nos despedimos, será hasta la próxima, no sin antes decirles que se suscriban a nuestro canal de venta de casas módicas. Suscríbase, denle click a la campanita para que youtube le notifica a usted cada vez que venta de casas módicas suba un video. Será hasta la próxima, mi gente. Música 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 Música